Saludos a todas, todos, todes. Este es un nuevo episodio del podcast de Reta Gila. Nos volvemos a encontrar para seguir reflexionando sobre este océano de las industrias culturales y creativas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar sobre entornos creativos, sobre hábitat cultural, sobre ciudades, sobre el espacio donde esto, que son las industrias culturales, que es la creatividad, que somos las personas que lo experimentamos y lo hacemos realidad, transitamos, habitamos, vivimos. Y para eso tenemos el honor de tener aquí a varios invitados, todos hombres esta vez, así que vamos a tratar de defender la visión femenina de este lado. Pero ha estado bastante equilibrado en general todos los episodios. Alex Martínez Suárez, José Enrico del Monte, Jordi Masalles, Mario Dávalos, aquí hay arquitectos, pero también aquí hay una identidad artística muy potente, fotografía, música, poesía, museografía, edición también, bueno, hay un poco de todo, así que hay una riqueza acá. Bueno, como les decía, la idea de hoy es poder conversar sobre entornos creativos, así que buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Hola, hola, hola. Un placer, de verdad que sí. Chulísimo. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad. Yo tengo acá como una cantidad de conceptos y nociones que quisiera entender mejor y que creo que podemos ir explorando. Si yo les empiezo a comentar un poco sobre qué es esta idea de ciudad creativa, de entorno creativo, de espacio cultural creativo, ¿qué es lo que les está resonando a ustedes, arquitectos y artistas, y publicistas y mercadólogos y fotógrafos y músicos y todo lo que habita acá? Yo creo que es una validación de lo que siempre ha existido. Yo creo que el ser humano ha estado acompañado siempre de espacios donde se desarrollan sus inquietudes artísticas y manifestaciones culturales, pero de alguna manera comenzamos a darle apellido para ubicarlo dentro de un entorno de producción, el mundo de la producción y postproducción. Y eso viene, a mi juicio, a raíz de la revolución industrial donde todo el mundo comenzó a dividirse entre lo que era válido, lo que producía riqueza, y lo que era sencillamente pérdida. Y entonces las artes fueron siempre señaladas como ese elemento de hasta cierto punto de pérdida del enfoque de la producción, pérdida de tiempo, y en un sector que participaban gente que no tenía la capacidad de entrar en el engranaje de la producción mundial. Entonces los artistas siempre fueron como un gueto, y hoy en día nos hemos dado cuenta que esa visión sucumbió, porque al final una sola visión del desarrollo humano es imposible si no tiene la condición, valga la redundancia, humana para impulsar todo lo que significan los otros elementos de la producción. O sea, hay que ser creativos internamente, manifestar esa creatividad con la concatenación de muchas personas que al final se juntan y crean un mejor desarrollo de la producción en todos los sentidos. Entonces estamos en ese momento de la revalorización de lo que ha sido siempre el hecho artístico y cultural del ser humano. Y a mí me parece que con eso, también en Santo Domingo particularmente, cuando hablamos de ciudad creativa, lo que hay es como una búsqueda de identidad de ciudad. Santo Domingo es una ciudad que en los últimos 20 años ha crecido de una manera vertiginosa. O sea, yo recuerdo, yo crecí aquí, muy cerca de donde estamos hoy, y esto eran campos, fincas. Mi casa era una de cinco casas que había solamente. Bueno, Santo Domingo es el que ha crecido mucho, y en esa búsqueda, como decía Martín siempre, me dio una frase que no se me olvida, Martín Córdoba, que es una ciudad adolescente. Y es adolescente porque tiene como un cuerpo de adulto, pero todavía tiene una mentalidad de niño, una mentalidad infantil. Y yo creo que esa parte de ciudad creativa, o no ciudad creativa, viene mucho con esa búsqueda como de cuál es la identidad de la ciudad. De una ciudad que viene de ser la primera ciudad de América, pero también una ciudad que ha sido urbanizada como con un conflicto entre lo público y lo privado, en todos sus aspectos, en una ciudad que tenemos la primera generación urbana de toda la historia de República Dominicana, que es la generación Z. O sea, una generación que nace ya en una realidad urbana, de una organización de más de un 80%. Y hay una búsqueda de esa identidad, y en parte de esa búsqueda de identidad sale esta idea como de ciudad creativa. Pero yo lo veo más como una afirmación, casi como una pregunta. Como cuál es, qué significa realmente esto, a dónde vamos. Yo lo miro por ahí con una cuestionante que no acaba todavía de cerrar, ni para un lado ni para el otro. Sí, porque hay una paradoja en lo que Mario está señalando. Y es cierto, nosotros fuimos los primeros, pero duramos muchísimo tiempo para la explosión, la explosión urbana. Como él dice, entonces es una ciudad que está en transición. Ahora mismo estamos viviendo la transición de lo que será Santo Domingo. Pero en esa transición nosotros nos damos cuenta que hay una serie de carencias y de fallas y de elementos negativos, con los cuales nosotros tenemos que luchar para cambiarlo. Y desde el punto de vista de la creatividad, yo creo que hay un esfuerzo que se tiene que hacer para que lo que va a suceder a futuro sea algo que sea muy distinto a lo que vamos percibiendo. A mí me parece que es estimulante hablar sobre Santo Domingo como ciudad creativa o territorio creativo. Definitivamente en medio de nuestra dura realidad, yo creo que esta es una ciudad que está colapsada y la verdad que yo me siento con muy pocas esperanzas de qué es lo que va a pasar aquí y dónde van a vivir mis hijos. La verdad que es una realidad. Y ni hablar de transporte público inexistente, que funcione de cara al desarrollo, al mismo tiempo del desarrollo de la ciudad. Pero el tema de irnos por el lado creativo, por la industria donde nosotros trabajamos, es muy interesante y explorar y verlo desde ese punto de vista cómo la ciudad también puede ofrecer y servir de canvas para muchísimas manifestaciones que nosotros estamos constantemente trabajando encima de ellas. Ya van saliendo un montón de temas. Yo estoy como apuntando cosas porque está esta cuestión histórica incluso de poder vincularlo de cómo se conformaron las ciudades mundialmente, la revolución industrial y cómo ciertas cosas quedaron relegadas y la producción fue como lo primordial para generar eso. Pero al mismo tiempo sabemos que esta es una ciudad adolescente como dice Mario, que ha vivido, ha transitado, iba a decir a sufrío, ha transitado muy aceleradamente en el último periodo histórico esta cuestión como de concentración urbana y está un poco descubriéndose y al mismo tiempo hay muchas falencias y cosas que quizás no han sido del todo pensadas, un poco porque falta diálogo entre lo público y lo privado y pareciera que estuvieran en disputa. O sea, voy conectando un montón de cosas que de alguna forma me hacen entender la ciudad en la que estoy viviendo hace ya muchos años y que me generan muchas dudas también porque de todas formas sigo sintiendo, a pesar del caos, esto lo digo ya como una extranjera inmigrante, a pesar de todo este caos y de este crecimiento tan acelerado, de todas formas la ciudad me sigue absorbiendo y de alguna forma como hipnotizando. A ti te gusta Santo Domingo, te gusta la ciudad. Me hipnotiza, hay algo creativo ahí, hay una pulsión que me hipnotiza. Esa creatividad es un reflejo del caos realmente. Nosotros hace unos años traímos unos invitados de Barcelona, una persona de la industria creativa, tipos con mucho reconocimiento en Barcelona y Barcelona es una ciudad muy, tú dices el ejemplo, urbanismo, lo traímos aquí de invitado y yo con mucha vergüenza de mi ciudad. Y el tipo, me acuerdo, eran Albert Falk y Rafa Martínez y me decían, mira, estamos alucinando, flipando, me decían con la ciudad. Y yo no entendía realmente por qué y lo que ellos me decían, aquí el caos, el desorden, que es evidente y obviamente, pero es parte del encanto. Me decían, mira como ese tipo está en esa calle ahí jugando dominó en la acera. Me dicen, Barcelona no se puede, tiene un policía y te quita. Mira como ese carrito de ese chin ni te ha puesto en una esquina. O sea, el tipo no tiene un permiso para tener un carrito en el chisme. Hoy el tráfico se paró en la calle porque un triciclo de un aguacate se volteó en medio de la calle y el tipo, o sea, hay un caos que para los que vivimos aquí es exasperante, pero de una mirada fresca quizá una mirada también lo ve con cierto encanto. Quizá con el mismo encanto que nosotros podemos ver en un sitio extranjero. Entonces, lo que yo me quedé con eso es de mirar la ciudad con ojos extranjeros. Me quedé como con esa idea. Y ahí me han surgido muchísimas otras formas de mirarlo. Sin embargo, a nivel personal yo creo que aquí los problemas de Santo Domingo y por eso cuando hablamos de creatividad o sociedad creativa yo siento que viene siendo como una muletilla, una excusa. Viene siendo un poco lo que juega a la alegría en la cultura que como, bueno, sí, pero somos alegres. No tiene una utilidad pero sirve para justificar todo lo otro. Pero viene siendo un poco el conflicto del público contra lo privado que va muy paralelo al conflicto de clases también. Y se ve mucho en el desarrollo del urbanismo quien desarrolla el Estado o el empresario privado y cada quien que mira y que no mira y otra es la ciudad que te somete a ser agredor, agresor o agredido. Salir a la ciudad tú no tienes otra opción que no sea una de esas dos o eres agredido o eres un agresor. O sea, en el tránsito o en el tráfico. Pero es una idea interesante el discutir el tema creativo. Yo no sé hasta qué punto es real. yo no lo considero no veo que sea más creativo o menos creativo o sea, no lo sé realmente. Pero creo que es interesante por lo menos la historia y las puertas que abren. Yo creo que la ciudad de Santo Domingo bueno, no creo, la ciudad de Santo Domingo se ha sumado a la tipología de las ciudades latinoamericanas. La capital es el centro del país y la mitad o la tercera parte de toda la población vive en Santo Domingo. Yo hice una vez un ejercicio que lo compartí con José Enrique de evaluar los tamaños de las ciudades de ciudades importantes en todo el mundo en Europa en América y en Sudamérica. Por ejemplo, en España solamente hay una ciudad que tiene más habitantes que nosotros que es Madrid. En París no tiene más habitantes que nosotros. En Alemania solo Berlín tiene más habitantes que nosotros. En Estados Unidos solamente Nueva York y Los Ángeles la primera con 7 millones de habitantes y la segunda con casi lo mismo que nosotros. O sea, y nosotros somos un país muy pequeño. O sea, la centralización es uno de los de los daños graves que le ha hecho a la ciudad de Santo Domingo. Cuando te vas sin embargo a Sudamérica pasa lo mismo. O sea, las ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Caracas son ciudades gigantescas con México, o sea, no se diga una cantidad increíble. Entonces, yo creo que eso me gusta mucho el punto de vista tuyo de ese punto de vista fresco del extranjero que también mencionaba Mario porque realmente nosotros como estamos dentro de la selva lo vemos de una manera el que viene de afuera lo ve de otra y entonces a veces me gusta ser más pesimista que la juventud, ¿no? Que veo que Alex es como un poco pesimista. Bueno, José Enrique cuando me da terapia y me dice mira, tú tienes que ver el otro punto de vista pero la verdad es que es difícil. Y entonces nosotros todavía mantenemos esa esperanza y yo creo que la creatividad la creatividad es parte de nosotros, o sea, es una cosa intrínseca, no solamente la creatividad musical, la creatividad el dominicano es creativo per se. Ahora, esa creatividad desde mi punto de vista no se ha dirigido adecuadamente y en eso tiene mucho que ver las autoridades, el tema de las autoridades, o sea, creo que las autoridades están muy atrasadas, mucho más atrasadas que lo creativo que el dominicano es y si pudiéramos sacarle provecho esa creatividad podríamos echar para adelante muchas cosas, ¿no? Es un problema, bueno, es un problema conversar con arquitectos urbanistas porque la visión de nosotros es el conocimiento y el conocimiento te da mucha angustia y te da mucha tristeza porque al conocer la realidad entonces tú sabes pero a mí me gusta el enfoque que creo que podríamos girar hacia la conversación de lo creativo realmente es una ciudad creativa nuestro entorno yo pienso que Santo Domingo no es una ciudad privatizada es una ciudad que no es pública o sea, es pública la calle la movilidad pero los lugares de concentración son eminentemente privados incluso todo ese talento que señalamos creativo está concentrado en lugares específicos pero tú no puedes salir a la ciudad y encuentras mal puesto un buen guitarrista un buen violinista un buen concierto de jazz en una esquina un pintor que está pintando un teatrista que está en el teatro unos niños que están interpretando cualquier obra artística es decir que es una ciudad que carece de ese tipo de cosas entonces es muy grande es enorme pero tú tú buscas ese tipo de cosas para que esa creatividad que señala Jordi esa felicidad que nos dicen que tenemos los dominicanos no solamente se concentre en elementos ya representativos el merengue la bachata y que tenemos una sonrisa y que las playas sino la ciudad misma que ofrece la ciudad desde su punto de vista humano hacia la creatividad de sus ciudadanos eso es lo que me parece y en el día a día en la cotidianidad que ahí yo veo que quizás está un poco forzado todo ese discurso de que somos felices del bailoteo el faldeo no sé qué pero en el día a día o sea dónde se manifiesta eso en nuestro territorio o sea fuera de de los espacios que están pensados para como para atraer turistas o sea dónde está dónde está ese dominicano que vende que se vende comercialmente en en la vida del diaria ¿a dónde está ese dominicano en la hora del tapón? Manu puede decir algo de eso yo creo que es interesante también el tema de la creatividad porque la creatividad tiene mucho que ver con el ocio y yo no digo con el ocio o sea me refiero que no es la vacancia sino el ocio no 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 la creatividad digamos que aunque sirve para temas y sobre todo quizás hoy más que nunca la creatividad es una herramienta de negocio pero la creatividad no es una herramienta de retorno sobre la inversión ¿cuánto me devuelve la creatividad? o sea no no pero sin embargo esta ciudad tiene primero esa carencia yo creo que está diseñada del retorno sobre la inversión porque los grandes varios de la ciudad o muchos de ellos sobre todo Polígono Central son de desarrollo privado de entrada la política pública no es parte del urbanismo en la gran mayoría yo no sé los detalles ustedes quizás lo saben mejor que yo pero eso es lo que se percibe y lo otro que yo siento que falta en Santo Domingo y en la República Dominicana es visión o sea nosotros no tenemos una visión ciudad compartida no tenemos una visión ni siquiera país compartido no existe una visión compartida sino que y la publicidad que tiene mucha mucha culpa desde que la dominicanidad proyectada no tiene nada que ver con la dominicanidad vivida la dominicanidad proyectada de caricatura estereotipada y parece que no evoluciona y es la misma de los 80 no de los 80 no ya le sabe que yo le mostré videos de la promoción de la Feria de la Paz en 1955 y es lo mismo que los dominicanos tenían sonrisa eran alegres con Casandra Dabirón bailando pero además es una visión súper colonialista porque tú nos dices que los alemanes son sonríen y te reciben te reciben a quién a quién es que recibimos al que viene de fuera que como el patrón o sea digamos ese patrón fue aquí sustituido por el turista es verdad pero juega el mismo rol de que los recibimos y somos como los los muchachitos que están bailando recibiendo a la gente entonces yo creo que hace falta visión y cuando me refiero a visión es incluso desde el estado y es una de las grandes iniciativas que yo he intentado fallidamente promocionar al estado es que un estado debe generar visión y eso no es solamente un problema dominicano si nos vemos a mediados del siglo pasado los estados generaban visión incluso los estados que eran en contra de valores actuales o sea los nazis tenían una visión una visión equivocada pero tenían una visión Churchill tenía una visión Roosevelt tenía una visión pero hoy la visión viene del sector privado globalmente aquí no viene de nadie ni de privado ni público ni de nadie no hay una visión compartida que eso quiere decir algo que todos creamos que nos lo creemos y tenemos una serie de valores compartidos eso no existe ¿no tendrá eso que ver justamente con esta construcción de identidad que ha quedado como tan anclada en esta idea del dominicano alegre que recibe lo colonialista eso es lo que se proyecta desde la publicidad desde lo que nos representa en las pantallas desde lo que lo que la ciudad está intentando mostrar pero no es lo vivido por lo tanto esa disociación como que no construye no construye esa visión compartida es verdad que no hay una visión colectiva compartida de lo que es el país de lo que son los dominicanos de lo que es la dominicanidad de cómo es la ciudad o sea no será como esa misma disociación pero quizás el tema de la identidad es algo de una respuesta que andamos siempre buscando nosotros está dando vueltas pero no nos damos cuenta que tenemos una cultura muy fuerte o sea el dominicano tiene mucha identidad tan cierto es que no encajamos en ningún otro lado o sea el dominicano donde quiera sigue siendo dominicano no se permea con las otras sociedades si dura 20 años en Argentina el tipo va a seguir siendo dominicano en su conducta en su manera de hablar y todo eso eso te responde a ti que hay una idiosincrasia un acercamiento al ser que es propio de nosotros y nosotros no lo queremos aceptar pero yo no sé porque eso pasa con muchas minorías o sea los problemas que tienen hoy por ejemplo en muchos de los países de Europa es eso que los inmigrantes los marquíes lo que sea llegan y se encierran y hacen su propia su propia burbu su propio gueto con su cultura yo no sé si eso es único de los dominicanos quizás no estoy tan no es único pero lo que quiero señalar es que nosotros no nos damos cuenta que la tenemos nosotros siempre estamos pensando que podríamos ser o que deberíamos ser pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos una cultura muy fuerte incluso con el tema tangencial un tema principal que tenemos ahora que es con la República de Haití y la República Dominicana hay un temor siempre que la República de Haití en algún momento cualquier cosa puede suceder y no nos damos cuenta que no importa lo que suceda la cultura dominicana hoy en día ya puede superar cualquier tipo de amenaza que pueda venir del extranjero es bastante sólido nosotros ni siquiera lo percibimos de esa forma yo la verdad me he quedado resonando con el criterio de Mario de cambiar el patrón colonial por el turista uy nunca lo había visto así porque yo soy hijo de migrante o sea mi papá vino de Barcelona precisamente pero perdiste la Z mi ciudad no no la voté porque en el colegio se burlaban de mí cuando hablaba con la Z y mi mamá se quejaba de que yo no hablaba bien y yo le decía que tú quieres que se rían de mí el colegio y le dije que no bueno y tenía amigos que hablaban con todas sus S y sus C y se criaron en los colegios aquí pero tú te convertiste en dominicano pero yo fui integracionista exactamente y por eso me quedo chocando porque realmente mi papá se movía en un medio de intelectuales o sea no era tú sabes de los bailadines nada de eso y realmente el dominicano es un ser muy acogedor o sea acoge al extranjero lo que no lo había visto desde el punto de vista de cambiar el gran jefe indio por el por el por el turista pero pero nada es interesante yo lo sé es una lectura que le doy yo no creo que eso es malo para es muy bueno para el turismo no no o sea yo lo digo que no había no como que nunca lo había pensado pero sí sí creo y volviendo quizá al tema de la ciudad de Santo Domingo es y sobre todo mira el otro día tenía que ir al aeropuerto me fui por puse Waze y me metió por Santo Domingo este nunca yo ando por ahí no tengo nada que buscar a Santo Domingo este porque nunca no tengo nada ninguna yo quedé impresionado pero impresionado o sea me voló la cabeza e irme por Santo Domingo este hacia el aeropuerto porque es otra ciudad para mí eso no es Santo Domingo era como que yo había ido a no sé a otra ciudad en otro país me sentí complejo me sentí mal primero me sentí autodecepcionado de que yo no conocía esa ciudad eso es otra ciudad es otra y además creo que es un pedazo de la ciudad que representa otra parte de la cultura sobre todo hablamos fuera del aire de todo el tema de la cultura urbana y como eso los ojos del mundo están puestos ahora mismo en esa parte de nuestra dominicanidad que es muy fuerte sin embargo en el shock de clase es como medio despreciado o sea no eso como si fuera una cultura B lado B pero es la cultura que está llamando la atención internacional pero no es parte a donde iba no es parte del imaginario de la ciudad de Santo Domingo el imaginario de Santo Domingo el malecón del imaginario hegemónico también o sea por eso hay una visión de clase del imaginario mediático de cómo el mediático de cómo se desarrolla el sector privado el polígono central o sea también ese imaginario que prima tampoco es que todos los habitantes de Santo Domingo tienen esa acceden a esa ¿cierto? pero es el imaginario mediático que termina representándonos porque los medios masivos tienen una gran influencia y desde el principio del siglo XX de verdad gente como Adorno venía hablando de eso de cómo tiene una influencia en formar el imaginario colectivo de todos la identidad completa y cómo reproduce la cultura y cómo la cultura reproduce eso pero si usted pone a ver el imaginario colectivo de la ciudad de Santo Domingo si pensamos aquí todos dime tres lugares emblemáticos de la ciudad de Santo Domingo yo te puedo aportar que no sale nada de Santo Domingo oeste ni nada absolutamente o el faro a lo mejor eso es un edificio el faro no sé si va alguien dijera habría que ver pero a donde voy es de nuevo identidad urbanismo ese imaginario qué es Santo Domingo qué no es Santo Domingo yo creo que hay un tema importante y el rol de los medios es importante en la construcción de ese imaginario identidad ciudad etcétera yo creo que retomando el tema hacia las industrias creativas y todo esto para para volver un poco sin lugar a duda pienso que que el divorcio entre el sector privado y el sector público que existe en la ciudad de Santo Domingo que quiero aclarar no ocurre por ejemplo en la ciudad de Santiago en la ciudad de Santiago es totalmente distinto y yo que me he vinculado con Santiago estamos diseñando un par de proyectos allá y hemos participado con especialistas allá o sea en Santiago yo siempre he dicho que tengo un poco de envidia envidia de la buena porque en Santiago se sientan en la misma mesa lo que son el poder el alcalde con el sector privado las fuerzas vivas de Santiago y elaboran un plan no importa si no es bueno pero se sientan al fin y eso lo que vimos José Enrique y yo también un proyecto que hicimos en Moca una intervención que hicimos con la cooperación española sobre Sal Si Puede que es un bolsón que hay en medio de la ciudad de Moca una cosa impresionante pasaba lo mismo o sea está la asociación para el desarrollo de la provincia de Espallat ¿verdad? ADEP en la cual se sentaba el alcalde de turno el alcalde anterior el alcalde del tercer partido más todas las fuerzas vivas y eso a mí me da esperanza tú sabes porque porque se sentaban a discutir los problemas y lo afrontaban como como grupo en búsqueda de esa visión de su ciudad que no pasa en Santo Domingo porque Santo Domingo aparte de que ella es una metrópoli gigantesca ya tiene cuatro municipios Santo Domingo Norte Este Oeste el distrito o sea que cada vez nos han ido atomizando más ¿no? para crear más lugares que no están funcionando adecuadamente y eso para mí eso es lo grave de nuestra ciudad de Santo Domingo Veo dos cosas en lo que estabas comentando y me apasiona mucho por un lado mencionaste atomizar y esa es una de las palabras el primer año que estuve acá no me cansaba de decir eso están todos atomizados que se vincula con lo que estabas diciendo José Enrique que no hay espacios donde uno encontrarse con la cultura con las artes creo que tiene que ver con que no hay espacios prácticamente de encuentro y de convivencia ciudadana hay muy pocos es muy difícil acceder a ellos están muy privatizados y por eso ese choque de clases es casi imposible en este momento generar un diálogo porque cada quien está atomizado en una zona de la ciudad en una parte no transitamos y llegamos a ir al aeropuerto pasando por una ciudad donde nacimos sin conocerla y hay otra cosa adicional en lo que tú mencionabas que Santiago por ejemplo es que Santo Domingo no es de nadie o sea nadie hasta recientemente es de Santo Domingo tú puedes vivir en Santo Domingo pero tú dices sí pero mi familia es de Moca que es mi caso por ejemplo o mi familia es de Barahona o sea al final tú sientes como yo vivo aquí pero yo no soy de aquí y por eso es interesante la reflexión de que hay una primera generación urbana que en teoría sí es de aquí y esa es la generación que de nuevo en teoría empieza a exigir una serie de otras cosas en la ciudad espacios públicos etcétera pero todo el mundo era como yo vivo aquí pero mi familia era de tal sitio y los fines de semana yo voy a visitar abuelo que vive aquí y allá entonces nadie es de aquí se siente aquí por lo menos hasta recientemente y ya veremos si en efecto esa teoría de la generación urbana es correcta yo siento que también todo cae en el mismo punto que es la educación o sea al final todo hablamos y todo el mundo cae en el mismo elemento pero es realidad es un desconocimiento general o sea ninguna de las generaciones que tú dices que son urbanas ni los de ahora en su formación inicial nunca el tema ciudad existe no hay una visión de pertenencia ni una ni una ni un claro contenido de lo que significa vivir en tu comunidad vivir en tu país tus responsabilidades y apreciar muchas cosas o proponer ser creativo con tu propio entorno y eso no está no está ni en ninguno de los planes educativos del país ni en los ni en los colegios privados siquiera de hecho se eliminó la educación cívica del pensión claro entonces mira por ejemplo la juventud lo más bueno es ahora ni siquiera saben lo que nosotros como grupo más viejo sabíamos que tenemos una ciudad colonial que hay una serie de elementos representativos que para nosotros es sencillo porque salen todos los catálogos de turismo ellos no saben absolutamente nada de su ciudad colonial no saben pero absolutamente nada y tú dirás bueno está bien pero saben de otras cosas pero es que en realidad están totalmente desvinculados y si tú no tienes vinculación y no fomentas entonces no crea ese sentido de compromiso ni de pertenencia yo creo que por ejemplo estamos en un momento que realmente podemos aprender de muchos otros lugares que no es Santo Domingo o sea fuera de Santo Domingo hay muchas lecciones la semana pasada por ejemplo ya que tuve traído el tema de Santiago y de la capacidad de sentarse en una mesa planificar el futuro juntos eso me impactó la historia que me hicieron mira tú sabes por qué en Santiago hay como una idea de planificación porque en el 62 un grupo de empresarios se sentaron en una mesa y dijeron miren vamos aquí a organizarnos y a ver qué nosotros queremos para nuestra ciudad y ahí me dice bueno de ahí salieron muchas ideas y una especie de colectivo en el cual todavía existe de planificar de juntos planificar hacia el futuro y eso me impactó porque yo digo wow nosotros en Santo Domingo que hay de todo y este arroz con mango que vivimos hoy deberíamos de tomar una pausa y quizás pensar wow pero qué cosas podemos aprender en Moca a lo mejor hay lecciones que nosotros podemos tú dices bueno no van a ser escala pero hay cosas y acciones y colectivos en todo el país porque realmente la situación es que está tan totalizante el tema de que Santo Domingo este post casi tiene que llamarse así porque hemos hablado prácticamente nada más de Santo Domingo pero la gran pero la gran sombrilla bueno piensa que Santiago tiene un plan de ordenamiento territorial desde hace años y nosotros lo entrenamos hace dos años pero por ejemplo una pregunta que te hago un estado no está caminando o sea hay una cuestión de voluntades perdón Mario hay una cuestión de voluntades pero también hay una cuestión como de esta aceleración en la que Santo Domingo se configuró o sea históricamente quizás Santiago tuvo la oportunidad digo o sea o es que realmente aquí en Santo Domingo no hay nadie que lo quiera hacer pero hay una pregunta interesante que surge de todo esto y es algo que a mí me da vuelta en la cabeza y tú mencionas Santiago y quizás en tu experiencia y es la relación ciudad-ciudadano o sea yo creo que como que vino primero la ciudad o el ciudadano en Santiago tu experiencia la gente se siente más ciudadano o sea la idea de ver ciudadano totalmente entonces aquí yo creo que no existe el deber ciudadano yo creo que lo primero por ejemplo en el tráfico en el tráfico tú te das cuenta hay una nosotros hicimos un trabajo para el el Consejo Nacional de Competitividad y uno de los grandes hallazgos y no me canso de repetirlo porque para mí fue como un momento como de eureka como mierda quien encontramos para mí es fuerte y era que todos los comportamientos del ciudadano venían dados por una de tres drivers era o conveniencia o placer o deber y que de esos tres el deber aquí era nulo no existía el deber sino que era por placer o conveniencia y cuando alguien se arriesga a poner el deber por encima de la conveniencia o el placer es un pendejo la conveniencia es como el número uno la conveniencia es el gran driver dominicano y sobre todo desde el punto de la ciudadano es la conveniencia no es ni siquiera el placer el placer como el segundo y el deber es completamente ausente pero yo me pregunto si hay si hubiera si hubiese un sentido de deber ciudadano o sea una formación ciudadana un reconocimiento del rol ciudadano si la ciudad fuera diferente y la hipótesis que sacamos fue bueno si yo mañana mágicamente remuevo todos los ciudadanos de Santo Domingo y pongo un millón de suecos ¿cuáles problemas desaparecerían? esos problemas que desaparecerían para nada son problemas 100% culturales pero tiene que ver también con vuelvo y con los modelos o sea toda la sociedad tiene que tener modelos de referencia y nosotros hemos ido desmontando nuestros modelos y ese modelo de la persona honesta la persona que tú dices que está cumpliendo con su deber y que está respetando los elementos del deber eso se fue el reflejo del éxito del dominicano es otro y ese otro precisamente resume todo lo que tú estás diciendo entonces si yo no tengo esos referentes y valido eso automáticamente ese pendejo yo no lo voy a seguir y eso fue la gran recomendación que le hicimos era la promoción de esos referentes a través de la cultura popular y poníamos el ejemplo de cómo en otros países a través del cine de la televisión se promovieron una serie de arquetipos que encarnaba una serie de valores X whatever en su debido contexto pero de vuelta como al tema ciudadanía es el tema de que yo tiro esto en la calle porque esto no es mío eso no me pertenece eso del estado porque yo me meto por aquí porque me conviene ahorrarme estos 10 minutos entonces para mí el tema de la ciudad depende del ciudadano más que a la inversa en mi opinión yo creo que al final caemos en lo que para mí es el peor de los males de nuestro país no la impunidad porque eso que tú dices de que no tiras el papel nadie deja de tirar el papel por conciencia el dominicano vamos a a Nueva York vamos a Miami y no tiramos un papel porque sabemos que nos ponen una multa entonces aquí el problema es la impunidad y eso se refleja hay una impunidad vamos a decir una impunidad colectiva que el ciudadano común exige su su cuota de impunidad si los si los jefes si los grandes jefes indios del país gozan de la impunidad yo también quiero la mía y eso por ejemplo se traduce en el tránsito el tránsito yo soy de la opinión que el tránsito resolver el problema del tránsito que es mucho más fácil de lo que la gente cree o sea no es difícil es fácil si se resuelve el problema del tránsito es una manera de comenzar a educar al dominicano a entender que las áreas comunes o sea la calle es plaza pública es el sitio donde todo el mundo nos tenemos que encontrar los de santo domingo este que entran a santo domingo al distrito nacional a trabajar los mismos de todos de todos los distritos y de mucho más allá entonces si resolvemos el problema del tránsito resolver el problema del tránsito para mí es una semillita que hace así se va a expandir y va a ayudar a entender al dominicano a lo que es hacer turno ponerse en fila respetar al otro tener un poco de respeto o sea aquí tú llegas a una esquina y yo digo yo siempre le comento a mi esposa que bueno fuera que cuando tú llegas a una esquina y vas a doblar te dejaran pasar uno y uno uno y uno y uno y uno que es lo que llaman el sistema del zíper en Alemania o sea tú entras uno y uno aquí tú tienes que tirar el carro al medio bien decía Mario Vergés el ingeniero Mario Vergés que fue el que trabajó junto con Halet Herrmann en la formación de Amet del Amet primero que funcionaba muy bien él me decía a mí es que cuando el dominicano entra al carro cierra la puerta y le pone las manos al guía el rostro se le transforma listo para salir a la calle y eso a mí me causó mucha risa pero es verdad es verdad porque hasta lo siento yo o sea cuando él me lo dijo yo decía concha la verdad que sí entonces ahora yo lo que estoy haciendo es que pongo música clásica como tengo a mi hija que está en música clásica y yo he aprovechado para aprender mucho de música y pongo mi musiquita clásica en el carro y eso como que me tranquiliza y voy más suave pero esto no es fácil veo que hay múltiples dimensiones del problema y eso implica también como abordajes múltiples yo no soy tan amiga de la visión punitivista sí creo que todos tenemos que tiene que haber consecuencias cuando se violan reglas consensuadas previamente de manera colectiva claramente sí tiene que haber consecuencias pero yo no creo que el punitivismo que el castigo sea la solución para que alguien se sienta más habitante de su propio territorio que es una palabra que a mí me encanta el territorio porque es mucho más que el espacio es el sentirse parte es como esa configuración identitaria que genera el territorio uno se siente parte de eso porque tiene educación cívica y el ciudadano pero la ciudad también te configura o sea esa hostilidad está en la ciudad entonces es un ida y vuelta y creo que por eso el rol de los arquitectos y de los urbanistas y de estas reflexiones es clave porque sí se puede transformar desde ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo tampoco estoy a favor del punitivismo en toda la conducta ciudadana yo creo que nosotros hacemos cosas que van más allá nosotros por ejemplo en un banco cuando vamos a un banco nosotros respetamos una fila nosotros nadie nos está obligando a respetar una fila nosotros sabemos cuando llega una persona adulta o una persona en algún sitio nosotros nos ponemos de pie y nos saludamos y a nosotros nadie nos está dando un correazo porque no lo hacemos o sea hay conductas que son inducidas y son repetidas y son positivas entonces nosotros en ningún medio de comunicación esas cosas salen ni fomentan ni se fomentan ni te dirigen hacia eso sino que todo el tiempo todo el mundo está abierto a lo que suceda en una especie de selva de superación de supervivencia y además esperamos que venga otro y resuelve un problema porque el hecho de que haya un castigo es porque el otro tiene que resolver el problema pero esa es la definición de cultura cuando yo hablo de cultura siempre lo digo la cultura no es merengue ni es música la cultura es cuáles comportamientos son colectivamente repudiados y rechazados y cuáles comportamientos son colectivamente aceptados y premiados digamos eso es cultura no hay otra o sea esa es la definición más grande más amplia de cultura son comportamientos que nosotros todos decimos que son tolerantes entonces en ese aspecto el tránsito es la mayor expresión de la corrupción dominicana es mi cuota de impunidad porque no me pasa nada si tú quieres saber cómo manejamos nosotros voy a un supermercado y te doy cuenta cómo la gente va con el carrito a la compra y cómo se hacen tapones en un supermercado y yo dejo el carro ahí me pongo a ver la cosa y el tapón eso mismo pasa en la ciudad es una conducta es un tema de conducta hay otro tema que me interesa que toquemos y el tiempo sigue corriendo que tiene que ver con el patrimonio o sea estamos en este podcast de industrias culturales de las artes de turismo cultural hemos hablado también y el tema como de patrimonio en una ciudad que sea y en un país también que crece tan velozmente donde está esta puja entre conservar transformar innovar y al mismo tiempo innovar en función de qué modelos de dónde los traemos o sea hay partes de la ciudad que parece en Miami y hay partes de la ciudad que se han sido derrumbadas frecuentemente como más de una vez y me parece que por acá hay bastante data alrededor de eso porque creo que también el patrimonio como genera identidad a través de conservar la historia y de poder dialogar ¿no? así que Alex bueno no sé bueno ya me tiraron eso a mí pero realmente perdón que conste que mi profesor es José Enrique ¿verdad? no es este calo es el otro pero la verdad es que sí que es un momento interesante sobre todo en este momento que estamos hablando de mucho de identidad y qué es lo que pasa con nuestra sociedad que constantemente hablamos de que no tenemos educación de que no tenemos memoria de que repetimos los mismos los errores y en el caso nuestro entendemos que es que es fundamental y tratar de aportar a esta situación de alguna manera en el caso nuestro que somos arquitectos estamos constantemente buscando la manera de preservar y bueno es una especie de cruzada que también he aprendido de los otros dos arquitectos que están aquí en esta mesa que tienen unos cuantos añitos más que yo pero me he sentido afortunado de acompañarlos y aprender de parte de esa cruzada de qué debemos valorar o qué debemos conservar críticamente y por qué y cómo hacemos que otros públicos otros otras personas fuera de nuestro círculo puedan aprender de esto socializándolo documentándolo reflexionando y escribiendo haciendo siendo gestores y yo creo que aunque es una especie valga la redundancia es una especie en extinción estas figuras de gestores que quieran perseguir esto este tipo de cosas yo considero que es o más que más que antes este momento es crucial para para tratar de de abordar esto y sobre todo en el caso dominicano que interesante en este campo eres el optimista y yo soy el pesimista por ejemplo y la pregunta fundamental de toda transformación es esa qué cosas debemos cambiar y qué cosas debemos mantener toda transformación parte de esa pregunta cuáles cosas debemos cambiar y cuáles no pero ahí viene el conocimiento o sea si te ponen las opciones y tú tienes el conocimiento tú vas a discernir y vas a decir bueno mi opción debería ser esta pero resulta que como tenemos una población totalmente desprovista de información y de conocimiento a la hora de elegir no tienen eso entonces no saben por qué debemos conservar y ahí viene lo que tú decías sí es cierto tenemos mucho patrimonio y un patrimonio único pero la visión de patrimonio nuestra ha quedado un poco anquilosada en el tiempo porque estamos todavía visualizando el objeto arquitectónico o histórico el antiguo como algo que tiene valor y si sale de ese rango inmediatamente nosotros entendemos que no tiene valor cuando el patrimonio es una cosa que se construye día a día el hábitat que hablaba Mario de su entorno en esta zona es una especie de patrimonio que le recuerda a él y tiene ensoñación y que todavía tiene una serie de valores para él como su propia incluso identidad y que lo ve que se pierde de una forma tan acelerada pero por algo que no hay ninguna planificación ni justificación porque si hubiéramos el sentido patrimonial del presente dijéramos bueno este entorno que era de esta manera con estas densidades dentro de la macro ciudad que tenemos quizás nosotros podríamos preservar eso que está ahí y entonces los objetivos se dirigen hacia allá y el sistema económico se puede vincular a esa prohibición y eso no lo tenemos a mí me parece incluso en toda esta conversación dentro de la mira de todos estos podcasts es el sentido que aquí también aparte de esa guerra o esa confrontación de lo público contra lo privado hay otra que tiene que ver mucho con el empresariado o los empresarios es más ni siquiera voy a usar la palabra empresario sobre el comercio el comercio sobre 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 el deleite cultural porque tiene mucho que ver incluso con la gestión nosotros la administración de una ciudad si solamente evita desde el punto de vista comercial de cuánto retorno me genera esto va a ser una ciudad muy diferente que si yo no tomo en cuenta el recreo el deleite la cultura el valor de la identidad o sea las decisiones administrativas que tú vas a tomar como autoridad gestora digamos de la ciudad van a ser muy diferentes en eso y lo otro y sobre todo creo que quizás este punto es muy relevante hoy en el mundo de hoy de redes sociales de toda esta locura es poder separar lo popular de lo correcto eso yo creo que es el problema más grande que tienen todos los gobiernos y creo que es el problema número uno de este gobierno y de todos los gobiernos modernos es poder separar lo popular de lo correcto si pero también pasa en el sector privado porque hay dinero el sector privado invierte dinero en la cultura pero cuando tú ves los resultados por ejemplo en el caso de las publicaciones de libros son libros preciosistas pero nosotros necesitamos libros científicos de información y conocimiento y para ahí no hay financiación nunca ni para la investigación ni para la edición de esos libros pero es por el fin porque un libro y nosotros que hacemos un montón de libros tiene un fin representativo eso es no tiene un fin de creación aporte por ejemplo ahora mismo la industria del cine tiene mucho aporte del sector privado pero tenemos una ley del libro que tiene las mismas condiciones que la ley de cine que es exenciones de impuestos y el libro no tiene ninguna influencia tú vas a un empresario y le dices tengo una película son 30 millones de pesos y tengo un libro que son un millón de pesos y te financian la película y el libro a mí por eso y no por hacerle publicidad a nadie pero por ejemplo el libro que estamos sacando este año lo de postales en nuestra memoria me parece que tiene un aporte interesante de poder mirar porque son si pero eso es un hecho singular si, si, si no, no, no pero tú justamente porque vamos esa coincidencia de las personas me parece que en particular eso tiene una mirada a la ciudad no solamente de la ciudad hay otra pero tiene una mirada también como de entender el efecto de las decisiones en el tiempo entre 1890 y hoy y es una interesantísima mirada como mierda no sé si se puede decir la cagamos en este podcast pero es como mierda la cagamos pero tú puedes decir lo que tú quieras pero te voy a poner un ejemplo sin nombre por supuesto pero hay una de las empresas que más importantes financió libros sobre la historia de la arquitectura dominicana de 1892 hasta el presente ahí tenemos un libro gordísimo grandes obras etcétera pero a la hora de ellos decidir a qué arquitecto buscar para su trabajo buscan un extranjero entonces hay una es una visión tú dices pero ven acá si estamos valorando la cultura de la arquitectura dominicana y los que han hecho esa arquitectura porque al momento de invertir en un edificio emblemático entonces tenemos que buscar a fulano de tal fuera entonces ahí hay una hay una visión errada porque se fueron a estudiar afuera a vivir afuera porque lo de afuera es mejor y fueron desarrollando y afincando el concepto de huacanagarix de los espejitos volvemos al turista el orgullo dominicano solamente existe cuando hay una valoración externa ¿cuáles cosas nos generan orgullo? pensémosla en la playa ¿por qué? porque nos reconocen fuera la playa porque la valoran lo de fuera o sea todo lo que algunos músicos porque lo valoran porque lo valoran fuera cuando llega un turista por el aeropuerto ¿qué es lo primero que le damos? los nuestros bébete esto bébete este rombo como para que me valides entonces hay una valoración de generación de orgullo que está que surge solamente de la valoración externa y eso se ve en la ciudad creo que eso incluso está quedando un poquito atrás porque está dando vuelta la reflexión sobre la identidad así como está un poco puesto en la agenda el tema de las industrias culturales y lo vamos a poner más en la agenda también está esta cuestión de la identidad dominicana está dando vueltas y entonces entramos como en sintonía con reflexiones que ya llevan por lo menos 10 o 15 años en el resto del mundo en esta cuestión de lo local versus lo global lo local lo particular está cobrando un sentido y estamos buscando a dónde cuál es el sentido un poco yo creo que acá yo soy más optimista a mí me encantaría ver un ministerio de cultura que empiece a hacer estas preguntas las instituciones quizás dan más tarde pero yo siento que hay un sector ahí va yo con el tema de que de que mientras los gobiernos no le den el valor a la cultura el valor que tienen es una pena que no tengan conciencia de la importancia que tiene la cultura porque hablamos de identidad yo en las universidades cuando he dado clases siempre abogo mucho por la identidad y siempre pongo a estudiar mucho lo nuestro y entonces yo siempre trato de imprimir en mis alumnos el tema de que mientras con todo este tema desde que empezó toda la globalidad y toda esta globalización del mundo mientras más quieren que me parezca todo el mundo más diferente quiero ser y cómo soy diferente siendo lo que soy yo Juan Luis Guerra es el mejor merenguero del mundo ¿por qué? porque el merengue es nuestro y si el merengue es nuestro nadie puede hacer mejor un merengue que un dominicano ¿no? que nuestro Juan Luis entonces esa lucha por la identidad es una cosa que viene y no parará nunca pero yo todo esto me hace pensar en qué qué vamos a hacer o qué podemos hacer para sensibilizar a todo el mundo a todo el que viene creciendo de cara al futuro cómo hacemos que esta junta no nos arrope y qué tiene que hacer bueno el gobierno qué tiene que hacer pero pero cómo naturalmente entendemos que el tema de la educación es fundamental o sea aquí el tema de la educación es y que va y que dará su fruto en el ámbito de lo cívico de los ejemplos que hablamos aquí del transporte etcétera pero por ejemplo en el caso de las industrias creativas en el caso del patrimonio en el caso de todas las artes cómo cómo pretendemos que en un futuro aquí se se valore todo esto si en la raíz que si ni siquiera en lo en lo básico hay está pensado sensibilizar o educar o sea y y bueno nosotros que fuimos a este tipo estudiamos este tipo de de en campos de de artes y no sé qué por supuesto que ahí vamos a ver que nos enseñan a cómo ser un poco más sensibles o porque traemos ese chip de 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 fábrica pero entonces hay una cuota hay una cosa que ustedes ven en los países los países desarrollados que hay una política hay una política para para que para que eso se desarrolle Alex ni la a la academia no sensibiliza a mí me parece que nosotros tenemos la mayor herramienta ahora mismo para lograr eso que es muy coyuntural y es el cine el cine tiene la capacidad de sembrar impulsar valores nuevos de celebrar la ciudad fíjate Vicky Cristina Barcelona Midnight in Paris y la otra de Roma de Wee Allen no fueron esas ciudades pagaron un dinero porque hicieron su película ahí o sea el cine tiene la capacidad de llevar masivamente una serie de valores una serie de 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 promocionar la ciudad más de una película que se llame no sé lunes en santo domingo y se trata de la ciudad y una cosa que pasa en la ciudad la gente empieza a ver la ciudad con otros ojos el poder mediático es mostrar partes de la cultura que no se ven en la vida real hablamos de arquetipos yo siempre le pongo el ejemplo a gente que en los 80 en medio de la guerra fría que los americanos hubieran producido a Rocky a Rambo y al otro toda esa gente no fue coincidencia representaba una serie de valores que eran clave para la guerra fría cuáles son los valores los arquetipos dominicanos que viven es un zanky panky es un comediante o sea tenemos que promover arquetipos dominicanos y y y la ciudad y otra cosa que no sea no sean la playa y el dominicano alegre seguimos promoviendo la misma cosa y yo creo que el cine con la ley de cine con la industria del cine es el momento imagínate que el gobierno el estado diga vamos a promocionar no sé ocho películas al año y la película que cumplan con estos requisitos vas a recibir un no sé un adicionalmente un incentivo de tal 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 y tal y nosotros pudiéramos ocho películas o cinco cuatro o whatever películas que promuevan una serie de decisiones previa de referentes que tuvo el agua ahorita y de y de la ciudad y de otras cosas yo creo que esa herramienta ayudaría a sensibilizar mucho más que cualquier plan educativo o académico yo quería acabar más rápido y más masivamente también pero ojo que el tema de la documentación y la generación de conocimiento y la investigación también es necesario obvio van de la mano si tú quieres hacer una película en tu domingo en los años 20 en los años 40 ¿cuáles son las razones? son las razones exactamente yo quería concluir cuando te dije que la academia no sensibiliza porque tú eres sensible pero no tú no eres producto de la academia porque si la academia sensibilizara nosotros tendríamos todo un ejército de arquitectos trabajando en pro de lo que es por ejemplo la defensa del patrimonio que ahí quiero enlazar con lo que hablaba José Enrique de que nos hemos quedado en que el patrimonio solamente es lo colonial cuando cuando la ciudad desborda la muralla de la ciudad se desarrolla Ciudad Nueva Gascue y esas zonas eran zonas son zonas muy valiosas y ahí es donde yo pierdo la esperanza porque la estamos la vamos a perder o sea sin o sea no hay yo no veo una salida la vamos a perder porque el mercado en este caso la ACOPROVI el sector privado le ha le ha tumbado el pulso al al ayuntamiento al gobierno municipal que es el llamado a generar un equilibrio o sea no es que no desarrolles pero no puede desarrollar como te dé la gana tú tienes que desarrollar en base a unos parámetros que te permita preservar lo que es lo que es bueno de cada zona o sea Gascue como ciudad jardín era un ambiente yo estudié en Santa Teresita en los años 70 finales de los 70 y yo maroteaba por la Caonabo por toda esa zona y eso era era bellísimo y entonces lo estamos perdiendo porque porque las torres se hacen unas torres y no respetan para nada lo que había pudiéndose hacer torres que respetaran lo que había o sea lo que pasa es que hay un timing o sea la velocidad que lleva las inversiones inmobiliarias en la ciudad es mucho más rápida que la capacidad que tienen otros ayuntamientos o sea los ayuntamientos están años luz de lo que está pasando en la proyección de lo que ha hecho yo creo que no les ha interesado porque no hay una visión compartida previa porque incluso cuando ponen el tema del mercado en el medio yo que estoy tratando con la fundación con Retajila en estos podcast de trastocar un poco la narrativa como si fuéramos como si estuviéramos enfrentados al mercado ¿por qué las grandes ciudades del mundo pueden tener menos cantidades de habitantes y tener aceras más anchas y tener un mejor tránsito y aún así se desarrollan económicamente mejor y tienen unos hermosos museos y arte y guitarristas dando vueltas y los violinistas o sea es que va todo de la mano eso es la construcción de un ambiente creativo pero no solamente que si es necesario para el ocio y el goce y el placer y el derecho a la cultura como si fuera una bonitura y un privilegio que tenemos que tener eso crea ciudadanos más conscientes más innovadores que trabajan mejor que generan mejores ideas que desarrollan más tecnología o sea va todo de la mano el problema es la narrativa también del crecimiento dominicano el crecimiento dominicano económico ha sido digamos muy importante los últimos 20 años líderes de la región entonces hay como un compromiso con mantener ese crecimiento crecer crecer entonces habla mucho de la aceleración que tú hablabas o sea tenemos que entonces ese crecimiento que hay un compromiso como digamos implícito con seguir creciendo lo más posible lo que hace que sacrifica en el medio cualquier cosa porque sacrifica regulaciones sacrifica visión a largo plazo sacrifica incluso todo lo que no aporta el crecimiento si el crecimiento económico es la prioridad y la cultura no ellos las ciudadanas no entienden que aporta el crecimiento económico directo a corto plazo entonces no importa porque lo que importa solamente es lo que aporta el crecimiento económico y por eso en el tema de la construcción es tenemos que construir tenemos que no den facilidades porque tenemos que seguir creciendo y tenemos que construir para seguir creciendo y esa narrativa termina siendo como esa como una histeria colectiva hacia el crecimiento que imposibilita cualquier tipo de planificación y cualquier tipo de visión a largo plazo el gran deleite de la pandemia para mí fue el ritmo yo empecé a vivir al paso yo viví despacio por 8 o 9 meses no sé cuándo qué duró y son de los momentos más felices de mi vida reconociendo que no todos tuvieron ese privilegio que mucha gente le dieron muy duro mi caso particular fueron de los mejores meses de mi vida vivir despacio lo que lo que mencionaban ahorita de la música clásica en el carro o sea yo pienso siempre eso ese ritmo con el que uno sale a las 8 de la mañana qué productividad a qué empleador le puedes brindar si salías a las 8 de la mañana en medio de un tapón con esa bulla y la música compitiendo entre sí y la radio la gente gritando o sea no hay forma si la clave es cuáles cosas contamos nosotros le seguimos contando a la gente que estamos creciendo que estamos creciendo pero si además le contáramos a la gente que tan felices somos o si además le contáramos a la gente más sobre el nivel de educación si le contamos si tuviéramos un índice que midiera con tanta precisión como medimos el PIB midimos el índice cultural no sé X o Y cultura general eso cambiara completamente las decisiones que se tomen entonces yo creo que es muy importante eso las historias que nos contamos cuáles son y dónde no las contamos una de mis fantasías es hacer un periódico en el cual solamente se den buenas noticias si pero te imaginas eso nadie lo leería pero eso me dicen eso me dicen algunos tendrá que ser un podcast o una cosa así que se yo bueno claro perdón perdón eso viene de ay este tema es Upworthy de alguna manera es eso pero pero si la gente el tema mediático es crítico y mi gran preocupación en todo lo que tiene con el mundo es el tema mediático uff esas redes sociales es peligroso el coliseo moderno bueno vamos a tener que seguir pensando en todos estos podcasts de este tema seguramente les tengo que agradecer estábamos cumpliendo la hora de grabación seguiríamos hablando siempre nos quedamos como cortos porque la verdad que es una delicia poder reflexionar sobre esto esperamos que llegue a más gente que la conversación se amplifique muchísimas gracias por su tiempo no sé si alguien quiere agregar algo más y si no vamos no muchísimas gracias a ti decirte que esto tú facilitas mucho el diálogo porque estamos frente a una persona que tiene una visión en el contenido de lo que estamos hablando muy clara y veniendo de fuera para nosotros es sumamente sorprendente el conocimiento que tú tienes sobre nuestro entorno nuestra ciudad que nos permite a nosotros revaluarnos a nosotros mismos muchas gracias te dieron la ciudadanía ya estoy hipnotizada con esto ya cierro hace unos días estuve en un foro hablando sobre bueno justamente Colombia Naranja pero particularmente de la música que es el espacio desde donde yo me desarrollo y que más me hipnotizo señores yo me fui muchas veces de aquí o sea yo me fui enojada con el caos con los tapones con las dificultades y vuelvo y vuelvo o sea yo ya algo tiene este país o sea la pandemia me fui 11 meses y no pude dejar de trabajar aquí o sea me fui casi un año levanté todo y me fui y aquí em aquí de nuevo seguimos bienvenido gracias por la invitación esto sirve definitivamente para mejorar algo todo cambio y empieza con una conversación así es buenísimo bueno muchas gracias se quedan acá en el podcast de Reta Gira de Reta Gira